Tiene caña y hambre, todo el mundo preparado, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba A que cogerse que me está con la bomba Pa' la gente de mi barrio, pa' la gente de mi zona A que cogerse que me está con la bomba Que la niña de la casa de la música se me ponga maquete A que cogerse que me está con la bomba Tiene protección, un, dos, tres, pote el mundo para la bomba A que cogerse que me está con la bomba Y aquí te pondemos, un, dos, tres, un vasito para la semaria A que cogerse que me está con la bomba Con la bala de primera a otra, llamo por tercera, eh A que cogerse que me está con la bomba Recógete, 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 que no sé qué pasó Yo no sé qué pasó, recógete, 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 recógete La gente de cielo 내 con tu papá A alguien que te pongo a姉 a No me importa Quienes baile al lado Tienes baile al frente A mi mi muerte a gente No me importa Quienes baile al lado Tienes baile al frente A mi mi morte a gente No me importa No me importa Quienes baile al lado Tienes baile al frente ¡Otra vez!